Tengo un deseo y es un toque más de ti Una palabra a tu abrazón a escucharte faltar Y es que mi corazón te busca con tal necesidad No sé por tus malos días, sin ti no quiero estar Tengo un deseo y es un toque más de ti Una palabra a tu abrazón a escucharte faltar Y es que mi corazón te busca con tal necesidad No sé por tus malos días, contigo quiero estar Y yo necesito el fin Necesito el fin Y yo necesito el fin Necesito el fin Estoy muy impaciente porque te quiero atrapar Entre mis brazos para siempre, contigo quiero estar Jesús, tú eres mi vida, tú eres mi amado Dios Mi supercalo para siempre, tanto, tanto te amaré Y yo necesito el fin 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 Siempre te buscaré Solo tú serás aquel Mi vida te daré, siempre te buscaré Solo tú serás aquel Mi vida te daré, siempre te buscaré Solo tú serás aquel Mi vida te daré, siempre te buscaré Solo tú serás aquel Mi vida te daré Necesito de ti, necesito de ti Necesito de ti, necesito de ti Necesito de ti, necesito de ti Necesito de ti, necesito te